El Gobierno de México hace un gran esfuerzo por la seguridad y la construcción de la paz en todo el país, pero las entidades de la República tenemos que cumplir con nuestra parte. La mayor parte de los delitos son del fuero común, inclusive los homicidios. Y si los gobiernos no nos coordinamos con el Gobierno de México, los gobiernos de las entidades federativas y no hacemos lo que tenemos que hacer, difícilmente podemos ir reduciendo en todo el país la incidencia delictiva y construyendo la paz. Esta es la gráfica de los homicidios dolosos en la Ciudad de México. Es una gráfica que viene desde 1997 hasta abril del 2022. Y como pueden ver, el punto más bajo lo tuvimos en el 2006, cuando el señor presidente dejó el Gobierno de la ciudad, 1.9 homicidios diarios. Después se mantuvo más o menos, en el 2013 llegó a 2.1 homicidios diarios. Y cuando nosotros entramos al Gobierno de la ciudad fue el punto más alto histórico que había en homicidios. Un crecimiento casi exponencial del 2015 al inicio del 2019 y después de mayo del 2019 al 2022 lo que tenemos es una reducción muy importante. Hoy estamos en el mínimo histórico, en 1.9 homicidios diarios, casi cuatro meses consecutivos, lo que representa una reducción del 62.7 por ciento en los homicidios en la capital de la República. En el caso del robo de vehículo con violencia, de igual manera estamos en el punto más bajo histórico, 4.8 vehículos diarios con violencia y una reducción desde que entramos del 70.8 por ciento. Y en el caso del robo de vehículos sin violencia, cuando llegamos al Gobierno de la ciudad, estábamos en 28.5 vehículos robados y hoy estamos en 11.9, eso es una reducción del 59.2 por ciento.